Para este primer puente festivo del año, desde las alcaldías municipales se han expedido un total de 81 decretos. En estas se establecen medidas como el toque de queda, ley seca y medidas de protección encaminadas a disminuir el contagio y la propagación del coronavirus. Hacemos un llamado a los santandereanos a seguir cumpliendo todas estas disposiciones emanadas por las diferentes autoridades municipales y departamentales, siendo conscientes de la responsabilidad que todos tenemos para evitar el incremento de estos casos. En lo posible, evite salir de su hogar. Si lo tiene que hacer, tenga presente tener a la mano los números telefónicos del cuadrante más cercano. Verifique la seguridad de puertas y ventanas en sus hogares. Deje sus inmuebles bajo el cuidado de una persona responsable y de total confianza. Sean discretos sobre sus planes vacacionales y no publiquen en las redes sociales estos desplazamientos. De la misma forma, tenemos dispuestas 10 áreas de prevención con 150 uniformados, dispuestos sobre los principales ejes viales del departamento, los cuales realizan controles y campañas enfocadas a la prevención de la accidentabilidad y siniestros viales. Controles al exceso de velocidad, maniobras peligrosas, pruebas de embriaguez, control al transporte informal y la documentación en regla. Asimismo, recuerde no conducir en estado de embriaguez ni realizar maniobras peligrosas. Utilice el cinturón de seguridad, haga pausas activas en los recorridos largos, verifique las condiciones técnico-mecánicas de su vehículo antes de viajar, conduzca con precaución y lleve los documentos al día. Sea tolerante con los demás usuarios de la vía, respete las normas y las señales de tránsito. Finalmente, invitamos a todos los santandereanos para que acaten las medidas tomadas por las autoridades. Recuerde que es responsabilidad de todos evitar la propagación y contagio del COVID-19.